A veces se me olvida, pero soy tan sensible que lloraba en el vientre de mi madre cuando ésta picaba cebolla. Soy tan sensible que puedo llorar tanto, tanto, que a alguien le deje de dar pena. Eso sí que da pena. Hay gente tan sensible, tan sensible, que se traga los llantos y los gritos y los vomita cuando llega a su casa, o al baño del trabajo, o a su celda, o a su cama para dos, o a su ataúd. Gente tan sensible que nota cuando basta en el mundo, o en su casa, o en su cama para dos, o para uno, que sangra sin pincharla, y si la pinchas, silba, porque llorar y silbar a la vez no se puede. A veces se me olvida que quepo en un dolor, uno solo, y no es mío, pero me lo recuerdan los muebles, las cortinas, luego canto del rato. Si vomitan, vomito, y si lloran, me ahogan lágrimas ajenas, en las mismas que ya no sienten pena cuando lloro, así de ajenas. Tan sensible que a duras penas silbo. Pero salgo a la calle y los mato de risa, como si hoy no quisiera tirarme por un puente. Les cuento el chiste del plátano en la oreja, mi chiste favorito, el humor de lo absurdo. ¿Qué dices? Tengo un plátano en la oreja, no te oigo. Salgo a la calle y les alegro el día, como si les debiera la risa y las disculpas. Les doy incluso las explicaciones. Tan sensible que pido perdón por estar triste, por sentir que aún existen más penas que la mía. Y no creáis que me perdonan todos. Algunos necesitan tiempo para hacerlo. Los más hijos de puta que habitan en el mundo, en mi cochino mundo, se lo piensan dos veces. Por suerte, a veces no se me olvida lo sensible que soy. Y les saco las tripas, metafóricas, sí, pero tripas, ya es algo. Y les digo, ¿quién de todos vosotros me va a enseñar a vivir mi propia vida? Que den un paso al frente, los valientes. Ponerse mis zapatos, darse mi puñalada. Haced vuestra alarcada y enseñadme cómo se aguanta el vómito si ves que otro vomita. ¿Cuándo? ¿Cómo se aguanta el llanto cuando salen las lágrimas ajenas? Que ya no siete pena cuando lloro, no siete nada, os digo, así de ajenas, coño. Enseñadme a ser tan poco sensible que al verme en otros ojos, en los vuestros incluso, pueda aguantar las lágrimas, acumularlas todas, guardarlas en el sitio que tenga que guardarlas y dejarlas salirse cuando pique cebolla. Queda tiempo para uno.